Gracias, presidente. El soterramiento de las vías ferroviarias, como se ha dicho, a su paso por la ciudad de Murcia, es una vieja aspiración ciudadana. Son casi tres décadas de lucha de los vecinos y las vecinas para suprimir esa cicatriz que parte Murcia en dos. Han pasado once años, como decía la diputada González Veracruz, y han pasado cinco años también desde que el hoy reprobado ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando tenía responsabilidades, planteó un proyecto de soterramiento integral del AVE a su paso por la ciudad de Murcia. Un proyecto que nadie ha visto y un proyecto que de nuevo se ha visto desbaratado por la voluntad de traer el AVE a Murcia de nuevo en superficie. A día 28 de junio, después de once años de promesas, no sabemos cómo va a llegar el AVE a Murcia, no sabemos cuál es el proyecto. No hay proyecto y no lo han visto los vecinos. Los vecinos que viven en los barrios del sur de Murcia se están viendo indignamente presionados por parte de ADIF para que firmen un papel en el que consienten unas obras sin ser sometidos a los procedimientos de una expropiación temporal, que hablan de la nefasta gestión de una empresa pública que ha obligado a su director incluso a pedir disculpas en persona a estos vecinos y, en general, a la ciudad de Murcia. Aunque no sea el momento de hablar de la negligencia y de la falta de control de ADIF, que ha consentido la construcción de las obras de alta velocidad y que ha convertido también esta obra en un nido de corrupción, hay muchas irregularidades de la construcción del AVE de Alicante a Murcia. Sí que quería resaltar que estos sobrecostes no solamente los están pagando los murcianos y las murcianas, sino que se hace a espaldas de la ciudadanía de Murcia. No tenemos proyecto y lo que tenemos son toda una serie de promesas que sistemáticamente se vienen incumpliendo. El resultado es que, a fecha de hoy, no hay un proyecto por fases, no hay un compromiso firme de la llegada del AVE soterrado a la ciudad de Murcia. Hace apenas un año, con la presencia de los miembros de la plataforma ProSoterramiento, que vinieron a la comisión de fomento, aunque el Partido Popular puso muchos pegas para que estuvieran, aprobamos esta misma proposición no de ley, a la que en ese momento sí se adhirió el Partido Popular en estos mismos términos que hoy estamos debatiendo, y que recogían fundamentalmente tres grandes acuerdos. Primero, que el AVE tenía que llegar a la región de Murcia, que era una necesidad. Segundo, que se debían soterrar las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia. Y tercero, que se debía estudiar y licitar una más que necesaria circunvalación de mercancías para la ciudad de Murcia. Tres grandes acuerdos que hoy se vuelven a presentar y que vamos a volver a votar a favor, pero sin olvidar la nefasta gestión del Gobierno regional, que Madrid se puede permitir aprobar unas cosas, pero que luego no ejecuta en mi tierra, en la región de Murcia. Tampoco me quiero olvidar de la escasa visión del futuro que ha tenido el Gobierno regional, que no ha elaborado informes que contemplen ni la circunvalación de mercancías, que aquí se aprueban, ni que tampoco parece que haya tenido intención de solicitar fondos europeos a tenor de la declaración de impacto ambiental para la llegada del tren a Cartagena. Y que sigue mostrando una actitud pasiva que nada soluciona los problemas de la región de Murcia. Es más, es sabido que se ha opuesto a la solución de Beniel, a que el AVE llegara a Beniel mientras se soterraban las vías. Una solución que incluso su exdiputado Ayala contempló hace un año, cuando debatía con nosotros esta proposición no de ley. Como les decía, y para no extenderme más tiempo, porque sé que tenemos que hablar tres grupos, nuestro grupo votará a favor, pero vamos a seguir muy atentos a que estos compromisos se cumplan y muy atentos también a las chapuzas del Partido Popular. Desde aquí les avisamos al Partido Popular de la región de Murcia que con estos mimbres va a ser la última vez que ustedes gobiernen en la región de Murcia. Gracias.